En la calle 12 con carrera 64B, barrio La Independencia de Buenaventura, personal Sijin realiza inspección técnica al cadáver de Gustavo Adolfo Meléndez Salazar, 34 años, presenta heridas ocasionadas con arma de fuego, móviles por establecer. Por otra parte, en la carrera 13 con calle 14, barrio Santa Bárbara de Buga, personal Sijin realiza inspección técnica al cadáver de personas sin identificar, sexo masculino, 25 años aproximadamente, testrigueña, viste buzo color amarillo, jean color azul, gorra color azul, tenis color blanco, presente herida ocasionada con arma de fuego, móviles por establecer. Para finalizar, en la Manzana J del barrio Porvenir en San Pedro, Valle del Cauca, al interior de la residencia, personal Sijin realizó inspección técnica al cadáver de Jorge Eliezer Vázquez Agudelo, 47 años, presenta heridas ocasionadas con arma de fuego, móviles y agresores son materia de investigación.